Volvemos. Ya vimos, revisamos qué diferencias principalmente se visualizan y nos representaron a través de la lectura, a través del video y a través del análisis de la historia. ¿Qué pasa con merca de servicios? ¿Dónde está esa línea delgada que divide a un bien versus a un servicio? Definitivamente la historia nos refleja la evolución del marketing, la historia nos refleja la evolución de los cambios incluso de comportamiento de nuestros consumidores, por eso es que veremos cómo la segmentación ha ido también transformando, el tipo de investigación de mercado también se ve afectado por estos cambios y todo, toda la forma de adquirir un bien o un servicio, es decir, de adquirir un producto ha cambiado y todo, porque sí, producto a este boom que se desprende en la época desde los 70, puntualmente la era de los 90, donde ya empieza la tecnología a tomar un rol de suma importancia y todo ello hace que estemos en la era actual y que dividamos, a pesar de que desde el año 72 o 73, como dice la lectura que revisamos hace un par de minutos, ya se empezaban a ver estas diferencias, no podemos manejar el marketing de servicios igual que el marketing de bienes y lo básico son las experiencias y la participación que tiene no solamente el empleado, que ya es parte de un socio comercial de nosotros, o nosotros siendo empresa, como el cliente, la importancia que tiene en la participación de ellos. Entonces, esta línea del tiempo es un resumen sencillamente de lo que ya ustedes revisaron, no me quiero detener en ellos, cualquier cosa le hacen un print pantalla y la analizan un poquito. Les traigo a colación aquí, por ejemplo, lo que vimos en el quiz, lo que es mercadeo de operaciones y el marketing como tal, ¿trabajan en conjunto? ¿Son importantes que haya una unión y un trabajo entre ellas? Sí. Otro punto adicional, cuando hablamos de mercadeo de servicio, que estamos más interesados, ¿estar en la mente de nuestro consumidor o tener una posición en el anaquel, dentro del anaquel? Esos son los bienes, los bienes luchan principalmente por obtener un lugar en el anaquel versus los servicios, no es tanto el tener un lugar en el anaquel. Me parece un trabalengo esto de repetir la palabra anaquel. Entonces, todo este conjunto de diferencias, que yo espero que las hayan analizado en la lectura y con los videos que vimos, son las que yo necesito que tengamos claro, ¿ok? Muy breve, me paso por estos dos slides, quiero hacer énfasis en esto que vemos aquí, los años 90, claro que marcan una diferencia, es cuando nos damos cuenta que sí nos podemos especializar en producto, aquí usan la palabra producto y servicio como si fueran bien y servicio, con base en investigación de mercado, la investigación del mercado se ve afectada por estos cambios del consumidor, la segmentación, la percepción ante el mercado, determinan un punto específico para lo que hemos visto del posicionamiento o lo que tienen de recuerdo, para los que no han visto, a lo mejor alguna vez mercadeo, el posicionamiento es aquel lugar que tú quieres lograr en la mente de tu consumidor. Imagínense una imagen de manzanas verdes, la roja está puesta allí, tú quieres parecerte a esa manzana roja, diferenciarte de todo. Entonces, sí, en los años 90 hay esta reestructuración, si lo relacionamos con el libro de Kotler al internet, donde, esto es libro, les invito a que si pueden leerlo, es el Marketing 3.0 de Philly Kotler, yo me enredo mucho al pronunciar Cartajaba y Seguan, de verdad les da una visión integral, si hay algún alumno aquí de Fundamento de Mercadotecnia que tuvo la oportunidad de ver esa materia conmigo, te da un cambio de perspectiva y te ayuda a entender qué es esto de valor agregado, la importancia de un distribuidor o no a la hora de hablar de mercado de servicios. No me detengo más y vamos a pasar, a continuar entonces con nuestra presentación, ¿ok? Efectivamente, ese paso de los marketing nos llevan a ir en la era del 94 al 2015 a esto, a la generación del vínculo, el Marketing 3.0 es esto, generar vínculos con nuestro consumidor, por ello la importancia de esta imagen que les pongo aquí del ADN, yo ahorita no sé si se me está viendo el mouse moverse y el tema de la mente, la mente pues sí, efectivamente juega un rol importante, por eso es que mente, alma y cuerpo son básicos en el mercadeo actual de las emociones y está muy ligado a nuestro marketing de servicios, pues el boom de la tecnología queda claro. Y bien, la historia trajo todo este reforzar sobre los servicios y vamos a continuar con qué pasa y qué se diferencia de manera esquemática. Quiero mostrarles este contraste entre un servicio y un bien. El servicio, ¿qué pasa? Se produce y entrega al mismo tiempo. Eso es fundamental. Y la calidad, van a ver cómo ese rol constante es que ella tiene injerencia en todos los procesos. De hecho, cuando veamos las características del servicio, van a comprender cómo la calidad nos va a ayudar a la parte de homogenizar el servicio, porque nos va a permitir crear estándares. El tiempo es una variable básica en todo este proceso de diferenciarnos en lo que tiene que ver con los servicios, si lo hacemos así una rayita. Y los servicios complementarios van a permitirnos a que podamos reforzar lo que es el servicio que le ofrecemos al cliente. El servicio complementario nos va a permitir generar una diferenciación a la hora de ofrecer los servicios. Y asimismo, cuando hablamos de producción, distribución, entrega y tiempo, son las variables que te afectan en todo el proceso de un servicio. Voy a contrastarlo con este slide, que siento que está más completo, para que vean qué pasa con los momentos de contacto. Aquí veían, me regreso un momento, que el momento de contacto está aunado a todo el proceso que yo llevo y es cuando hablamos de que el personal ayuda a que el servicio se lleve a cabo. Eso es cuando nos referimos, si ya leyeron lo velo en el capítulo 1, cuando habla de la coproducción del servicio. Eso van a ver que es otra de las características que nos permite entender mejor los servicios. El cliente es partícipe de la creación del servicio. Sin el cliente, pues no puede haber una experiencia. Si tú quieres ir a un spa y no hay un cliente presente en él, no hay el servicio, no se puede ofrecer a plenitud, ¿ok? ¿Qué es esto de los momentos de los contactos y el momento de la verdad? Lo vamos a ver un poquito más adelante a través del ciclo de servicio, pero son los momentos que nos van a determinar la experiencia que vive cada cliente en su servicio. De hecho, se dibuja así, como un bombillito, en el cual cada momento de contacto se representa por cada punto que vive esa experiencia del servicio, ¿ok? Efectivamente, esto que quise resaltarles aquí es que facilita el posicionamiento, sí, los servicios complementarios, pues al agregar valor, ayuda a que tu experiencia sea más grata y ayuda a quedarte más en la mente de ese cliente y antes de adentrarnos en la influencia de la calidad sobre un servicio, antes de meternos de lleno, ¿en qué es esto de los momentos de contacto? Porque un momento de contacto, como lo dice la palabra, es aquel momento en el cual yo genero una conexión entre el servicio y el cliente. ¿Por qué son importantes determinarlos? Para ello, necesitamos entender esto de productos manufacturados, productos semi-puros y productos puros. Eso nos va a dar la diferencia entre un bien y un servicio. Cuando aquel servicio es netamente puro y cuando aquel producto está fundamentado en un bien, ¿ok? Gracias. 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 Gracias.